Incluso para el primer Sonic se intentaron hacer físicas realistas, que son muy, pero muy complejas. Esto termina repercutiendo en el movimiento del personaje. Sonic no empieza corriendo a toda velocidad, sino que va acelerando. Digamos que se le implementó un capeo de velocidad para cuando solo corre para adelante, pero ese capeo se rompe si es propulsado por algo. Sonic no va a la misma velocidad que si va corriendo cuesta arriba que cuesta abajo, y tampoco puede frenar en seco. Con estas cosas en mente salieron Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3. También Sonic CD. Obviamente cada uno tratando de arreglar los errores de los anteriores. Pero, ¿alguna vez tuvieron una lista de trucos para el GTA San Andreas? Estoy seguro de que se las habrá perdido y lo habrán buscado por todos lados. Lo que pasa acá es que el Sonic Team anotó todo su código en una hoja así, y la perdió. El Sonic Team ya demostró que no son capaces de volver a hacer algo así. Solo miren Sonic 4. No es un mal juego, pero ni en pedo se mueve igual a los originales. Podrán decir que es un error de hace casi 9 años y que el Sonic Team aprendió de eso. Pero es mentira, su secuela sigue el mismo camino, y hay un ejemplo más reciente, Sonic Forces. Este juego usó una copia de Sonic Generations, pero con las físicas en la mierda. Ni siquiera pudieron copiarlas bien, todo se controla muy raro si lo comparamos con Generations. Y para colmo, con este las físicas de Classic Sonic tampoco son las mismas. Solo son similares y funcionan, así como también lo hacen en los Sonic Advance y en los Rush. Son mucho mejor a las de Sonic 4 si lo comparamos, pero hay algo mucho peor que todo esto. Si pensaban que Sonic Adventure DX era el peor por que un juego podría recibir, les presento Sonic the Hedgehog, para Game Boy Advance. Yo creo que escuchando lo mierda que suena, ya te das una idea de lo mierda que es esto. La música y cualquier sonido existente están en la mierda. Las físicas que les costó tanto hacer a Yuki Naka desaparecieron. Y lo peor de todo, los bajones de FPS tremendos. A todo eso agregale el poquísimo campo de visión que tiene. Con solo ver la portada, ya ves que tiene un olor a mierda. Ahora vamos a compararlo con el original. La buena música. Un buen campo de visión. Un frame rate estable. Miren, cuando Sonic está en un loop y salta por la mitad, se propulsa con eso. Eso es parte de la física original. Como pudieron ver, en la versión de Game Boy Advance no se puede hacer. Cuando me enteré de este port tan peorro, me enojé completamente. Y decidí hacer mi propia versión para Game Boy Advance. Como pueden ver, expandí el campo de visión, eliminé la puntuación y el tiempo porque eran cosas que a nadie le importa. En su lugar, dejé solo los rings en una fuente bastante bonita, a un frame rate estable. Y de fondo se puede escuchar, never gonna give you up. Lamentablemente, resulta que alguien me ganó. Resulta que un capo llamado Stealth corteó el juego original sin ninguna falla. Música original más campo de visión. Las físicas originales. Es un genio total. Y por el otro lado tenemos a este capo. Desambló los cartuchos de Genesis y aprendió todo el código de físicas. Se creó un motor. Y se lo vendió a Sega sabiendo que son unos móvulos. Gracias a este capo salió un port hermoso de Sonic CD. Pero, la cosa no termina ahí. Se juntó con el otro capo. Y portearon Sonic 1 y Sonic 2 para celulares. Pero ya no era un port. Era una versión mejorada a la milésima. Nomás miren esto. Hidden Palace en Sonic 2 es un nivel que se borró del universo cuando sacaron este juego. Y ahora es jugable en la versión de celulares. ¿Por qué les cuento esta historia? Pasa que los únicos videos en los que veo que cuentan esta historia. Solo cuentan lo de Christian y Sonic CD. Nada de Sonic 1 y Sonic 2. A estos capos y su equipo lo mandaron a hacer un juego que no sea un port. Y ahí fue cuando salió Sonic Mania. Este juego derrama calidad. La nueva música es hermosa. Se controla exactamente igual e incluso mejor que los anteriores. Tenés una habilidad nueva llamada Drop Dash. ¿Qué es esta mierda? No, en serio. ¿Qué es? Puede que para los Sonic más modernos sirvan. Pero para Sonic 4 no. Un choto. Es horrible. Dios. Nomás miren lo bonito y cómodo que es esto. El arte que tiene es hermoso. Y no me refiero nomás a la intro. El pixel art también. Todo es colorido y bonito. Muy bien animado. Tenés un total de 12 zonas con dos actos cada una. Algunas zonas son nuevas. Otras son un remake. Cada una con su temazo. Y no me refiero a cada zona. Sino a cada acto. Mirá nomás. Tenés la primera canción de Green Hill. Y en el acto 2. Bellísimo. Además. Cada acto termina siendo enorme. Hay 8000 lugares por donde pasar para terminarlo. Es muy rejugable esta cosa. Y eso no es todo. Ya dije que el acto 1 y el acto 2 se diferencian en la música. Pero también se diferencian mecánicamente. Por ejemplo. Tenés el primer acto de Chemical Plan. Donde nomás podés decir. Y después tenés el acto 2. Donde rebotás en moco. O este otro nivel. Donde en el primer acto rebotás en estas mierdas. Y en el segundo sos Messi. Es un juego en el que cuando empezás no podés parar. También tenés los actos especiales. Para desbloquear el verdadero final. Y déjenme decirle que en serio es el mejor Special Stage que pudieron crear. La mayoría son todos muy estúpidos y feos. Mirálo nomás. Esto es hecho por Hitler. ¿Y esto? ¿Y esto? No, no, no. En serio. No entiendo nada. Lo único que sé es que estoy espameando. Yo pensaba que el más consistente era el de Sonic 3. Y cuando pensás que vas a tener un buen Special Stage. Tails dice. No. Tails sos un hijo de puta. Después de cosas así. Se agradece de corazón que el de Special Stage sea así. Es fácil, sencillo y para toda la familia. Y los tíos y los abuelos. Después de mucho esfuerzo consiguiendo cada esmeralda. Conseguís el final secreto. Hacés pija al boss. Y te terminás el jueguito. Y en lo personal lo que tengo que decir es. Sí, eso. Me terminó decepcionando. El juego tiene todas sus cosas buenas y hermosas. Pero es más nostalgia que otra cosa. Lo que te encanta este juego depende de qué tanto los primeros juegos afectaron a tu vida cuando eras chiquito. Cuánto amor le tenés por un recuerdo. Y al mismo tiempo, qué tanto te alejaste de esos juegos cuando creciste. En lo personal, yo no me alejé mucho. De hecho, me lo pasaba jugando demasiado. Antes tenía una computadora que era una mierda y no podía jugar casi nada ahí. Y me la pasaba jugando estas cosas. Así que yo no quería un juego nostálgico donde tenga que repetir niveles. Y que los segundos actos tengan un cambio. No quita el hecho de que el nivel sea el mismo. Nomás miren la lista de niveles. Cuatro niveles son nuevos. Solo cuatro. De trece, cuatro niveles son nuevos. Este juego pudo haber sido algo completamente nuevo. O agregar uno que otro nivel viejo como extra. Pero que sea un juego nuevo. Y no, no lo hizo. Y yo esperaba eso. Hay un nivel que nadie quería. Y lo agregaron de todos modos. Yo entiendo que quisieran hacer un juego donde ponen niveles viejos. Pero esto ya es irse al carajo. Porque absolutamente nadie quería este nivel. A nadie le gustaba el original. Y aunque el remake no está tan mal. En serio, podían haber gastado ese espacio en un nivel nuevo. Y después salió el DLC. Yo, en general, de lo que hablé en este video era todo del juego original. Porque el DLC es básicamente lo mismo. Pero le agregas dos personajes de mierda. Y un nivel que ni siquiera está completo. Y aunque el juego tiene un diseño de nivel hermoso. Personalmente, se me hace mejor el Sonic 3 y Knuckles. Además, hay gente que proclama este juego el mejor Sonic que salió. Y aunque es un juego buenísimo. No lo considero así. Y sé que puede depender de gustos y todo eso. Pero esa gente ya lo proclama como un hecho. Y para argumentarlo, te dicen cosas que como por ejemplo en el primer Sonic. El diseño de nivel está raro. Porque en el primer nivel te dejan saltar por todos lados yendo rápido. Y en el segundo te dicen que vayas lento. Cuando en realidad no es así. No del todo. Si no tuvieran la cabeza tan pegada en la nostalgia. Y aprendieran a jugarse. Darían cuenta de que te lo puedes pasar fácilmente corriendo. Capaz no todo el juego. Pero con esto te das un poquito de cuenta. De que se están quejando demasiado por una boludez. Y que alaban a algo que es prácticamente lo mismo. Entiendo a la gente que le gusta más el Sonic clásico. Porque este requiere más de momentum. A diferencia del Sonic moderno actual. Que con el boost ya tiene la velocidad máxima. No necesita acelerar. Hay gente que dice que no se puede quejar de los niveles rehechos. Porque la gente ama Generations. Y Generations es lo mismo. La diferencia es que a Generations te lo venden como un juego tributo a los viejos. Y a Mania como uno nuevo. Y no es así. A lo que quiero llegar con todo esto. Es que lamentablemente vivimos en una sociedad. En una sociedad en la que la nostalgia prevalece antes que un buen producto. Y dicho todo esto. Tengo ganas de sentarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.